3, 2, 1, tiempo Primero se baila, sip, sip Se los damos todos, en 3, 2, 1 Ey yo maniga, yo entro para causar conmoción Lo siento eres mi hermano, pero te muestro mi don Lo vas a pasar peor conmigo dentro del batón Que los musulmanes dentro de Corona de Aragón Ey bro, es lo que digo, no hay reproche Soy más llamativo que vestidos de pedroche Me voy a la crisis con el viaje pagado y el coche Cuesto ha sido el mejor de filtros, pero yo el de todas las noches Ey yo maniga, no hay más nada que decir Si yo soy el que te parte dentro de este puto beat Cuando Nacho siempre juega y te quema con sus skills Sería dentro del ring la derecha del focal y Ey prim, que no hay nada más que decir contra mi Que vas a ver como lo hago subnormal Y tú quieres hacerlo conmigo al improvisar Y lo pasas peor que en Normandía Las tropas en la guerra mundial Y no hay más, esto es así Mira como viene con estilo que sí que persevera Yo sería Einstein, cacho mierda Porque soy inteligente Y sé que la cuarta guerra mundial sí será piedra Y qué putada que te hayas topado conmigo No sé cuánto me queda, pero sí sé lo que digo Y sé que lo que narro es todo aquello lo que vivo Por eso sé que en el track lo siento sustante ¡Cambio! ¡Yep! ¡Yep! ¡Chep! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegamos en 3, 2, 1, tiempo! Joder hermano, rapeando yo soy más hardcore En esta mierda improvisando me convierto en narco Dices lo de Normandía, pero tranquilo Primera norma del día Ten cuidado con mi desembarco ¿Has entendido cabrón? En esta puta mierda sabes que yo tengo todo el flow Lo pasas peor que los musulmanes con su puta religión Tu peor que un munadillo haciendo un trío con Verona y Calle Emily Rose Así te lo tiro cabrón En esta puta mierda sabes que yo vengo hermanito En esta mierda yo soy como cristiano en la región Tengo talento por dentro, tú te mueres por tu ambición No la sabes definir, no sabes soltarte No tienes el elixir para poder tragarte Quieres volver a ir para poder largarte Pero lo siento, soy el mejor MC del parque Mira Prim, así de fácil lo hago guapo Saben que rapeando yo tengo todo el talante ¿Quieres hacerte conmigo un hombre un tanto grande? Puedes venir a chuparme el alba que estáis de Alicante ¿Eso te gusta? ¿Eso te agrada? Joder hermano, rapeando yo lo hago con el talante Sabes por qué te llamas Nacho mi parce Porque desde que tu novia te dejó se volvió muy picante ¡Eh ruido! ¡Vale! Ahora empieza asultando patrones, tres intervenciones ¡Vale! 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 ¡Yep! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Sultán! ¡Sultancito! ¡Sí, sí, sí! ¡Se damos en tres, dos, uno! Mira cómo viene, hermano. Saben que rapeando yo tengo un talante. Me suda la polla todo lo que me digan porque soy yo el mejor impresionante. ¡Joder, hermano! Fácilmente te crees a Podocris, pero ha venido con Drago y no tienes a Rocky pa' respaldarte. Eh, hablas de Drago y esto es el Drago Uncani. Son dos, son dos, son dos. Son dos. ¡Yep! 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 ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! No eres el dragón, Khan, mamón. Eres Khan. Pero cómo entrenar tu improvisación. Lo has entendido por lo del dragón que tú me has dicho antes. A ver si tiras algo pa' que responda este palo. Y tú, el Sambala, pues te has empicado subnormal. Y dentro de la batalla tú te llamas Sultán. Físicamente tienes razón en que eres musulmán. Pero soy más fiel a la base que tú al coral. Inomables de la guerra esperando a que me asuste. Puesto que soy soldado sin miedo a que me amputen. Y tú serías Hitler creyendo que repercutes. Con el rabo entre las piernas subidándote en tu mundo. ¡Ey! Soy Hitler, eso es increíble. Tú eres Hitler follándote a una niña virgen. Eres como la hija de puta de Ana Frank. Con máquinas de mecanografía en la lista de Hitler. ¡Ey! No te lo he respondido en esta puta mierda rapeando. Yo paso de críos. Joder hermano, yo soy Sultán, tú mi Sultana. Para que hacemos un torneo si sé que soy cenosana. Pero me la puta, yo soy el chaval con el talento. El que sí que te responde, el que te mata al momento. Eres Ana Frank, piensas ser el dios del momento. Y lo único que estás haciendo es alargar tu sufrimiento. Y no cuentes tus estrategias a un ingeniero. Porque yo siempre he sido un guerrero. Mis tropas y mis panzers se están yendo por el cielo. Y llevan bombas los cazas que ya tengo surtando el cielo. Y las putas que quieren hacerlo conmigo no tienen ya todo el estilo. Lo saben los amigos que también olviden saber que matando yo tengo el estilo. Joder hermano, claro que yo he sufrido. Pero gracias a esto soy la bestia en que me converto. Joder hermano, me tiras de mi trayectoria en el momento. Lo siento bro, el 18 de mayo no hay directo. No puedes hacer nada conmigo si yo soy mapeano. Soy que una puta que más mira como Nacho viene para la reventa. Que también te parte dentro de esta escena. Es una puta bestia y eso a mí sí me da pena. Porque yo también soy una y tengo sueltas las cadenas. Por el culo, que dentro del Mallorca soy el número uno. Les voy hasta los huevos que en este puto momento empiecen a valorar de una puta bestalento. ¡Bien! 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 Tenemos... ¡Bien! Vale jurado lo tenéis. ¡Sultan H! Nacho en 3... 2... 1... ¡Réplica! ¡Bien! Más duro, señores. ¿Nacho? ¿Tú de qué vas? Eso es racismo, ¿eh? Estaba tonto. ¿Lleva una hora? A seis minutos. Está arrestando la hora, señor. Sí, ¿eh? ¿Qué dura más que Pangea? Ah, no, empieza Nacho. Empieza Nacho, un patrón contra intervenciones. ¡Yeah, yeah, yeah! Un ruidito, chavales, venga, va. ¡Anímalo un poco! Ahí, ahí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ruido, ruido! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es ruido? ¿Cómo? Me voy a bailar el pan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es ruido? Ok, espérate. En tres, dos, uno, tiempo. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Va, Nacho! ¡Se lo damos! En tres, dos, uno, tiempo. La réplica, hermano, ya era mía de antes Pero puedo seguir pantando dentro de este parlante Tú serías, Don Quijote, escribiendo el Cervantes Piensas que soy un molino, pero yo soy un gigante Joder, hermano, fácilmente lo hago con destino En esa puta mierda sabes que yo vengo todo fino Oye, Sancho Panta, ¿son gigantes o molinos? Por culpa de Dulcinea te has perdido en el camino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Vá, se lo damos los dos, Nacho! En tres, dos, uno, tiempo. Me habla de Sancho Panta y esa mierda me desquicia Porque Nacho viene pa' partirte en la tarima Yo sería el Bosco en el Jardín de las Delicias O el Arte de Velázquez en el cuadro Las Melinas ¡Sí, je, je, je! En el cuadro Las Melinas, pana, yo, Capilla Sixtina, recién pintada Con Parada al Sultán, con esta mierda de pana Es como Michael Pérez contra la Tía de Natación sincronizada De la Capilla Sixtina tú me hablas en el fuego Pero tranquilo, casque, tú te vas prendido fuego Tú hablas de la Capilla Sixtina, Memo Porque tú eres Miguel Ángel, pero yo soy Donatello Tú eres puto Donatello Me dedico al hermano, saben que lo hago Y yo te violo al suelo Tú eres Donatello, yo con mis fratelos Te mato por la mafia y brindo con limonchelo Tú sabes lo que dicen los patrones Tú me hablas de mafia y yo descargo municiones Porque me da igual el mando Yo siempre le echo cojones Hasta tal punto que los míos me han apodado al capo Última ¡Tiempo! ¡Va, ruido, chavales! ¡Eh! ¡Eh, un ruido! Vale, jurado Tenemos, después de la réplica Sultán, Nacho En 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Sultán! ¡Un ruido para Nacho! ¡Un ruido para Nacho!